Bueno, como que había ya la parte del parche del Disney, entre vez en cuando por conseguir más lunas para el evento, esta edición aniversario y nada más. Voy a volver a juegos legacy. ¿Me acuerdo de que iban? No. Pero vamos a intentar acordarlos. No sé ni lo que estaba haciendo. Y básicamente casi no he jugado. Mientras todo el mundo está acabándose el juego, yo casi no he jugado. Nueva misión disponible. A ver. Pruebas de Merlin. Ah, ya me salió. Vale. A ver si consigo. Ubera, ¿no? Sí. Yo voy a seguir en el mapa porque si no me pierdo, esto es demasiado extenso. Debe de haber pasado por aquí. Piensa. No tengo ni idea de a quién creéis que he visto. Estoy enfrascada en mi investigación. No tengo tiempo para... A Victor Rootwood no le importa demasiado tu tiempo. Eh, mira por dónde. El señor Rootwood desea hablar con vos. Es del colegio, no puede ser. Ya está bien. Dejadla en paz. ¡No es mal! Uh, se me ha ido movida. ¿Cómo era esto? Ya me acuerdo. ¿Y este furano de vino? Me cago de leche. Veré cómo se extingue la luz en tus ojos. Bueno, no te flipes tanto, eh. Me gusta la música, eh. Control. ¿Qué era control? Ah, le he girado. No sé por qué le diría el rebelio. Porque me estoy confundida de botones. Ah, aquí hay con números. Vale, vale, vale. Espera, espera. Que no me acuerdo. Que rabal. ¿Por qué no soy capaz de... Atraerla? Atraerla. Ahí, ahí. ¿Quién? ¿Quién queda? Este. ¿Me quedan dos? A ver. ¿Qué diablos acaba de pasar? Nunca me habían abordado así. Y menos tan cerca de Hogwarts. ¿Más algo, señora? ¿Se encuentra bien? Sí. Gracias en buena medida a tus excelentes habilidades defensivas. ¿Me quieres contar por qué querían liquidarme dos Ashwinders para llegar hasta ti? ¿Ashwinders? Los ladrones y extorsionadores de Victor Rookwood. Sus compinches. Parecían ir a por ti. Es una larga historia, pero... gracias por su ayuda. Bueno, lo has evitado por el momento. Priya me avisó de que la cosa se ponía peligrosa. Seguiré con mi investigación antes de que vuelvan. ¿Es investigadora? Nora Treadwell a tu servicio, historiadora y arqueóloga especializada en la vida y obra de Merlin. Creía que Merlin y los relatos sobre la corte del rey Arturo eran un simple mito. ¿Cómo dices? Tienes suerte de que Serka Dogan no te oiga. Parlotea sin parar sobre su conexión con Merlin desde su retrato en Hogwarts. Merlin estudió en Hogwarts, ¿lo sabías? Y yo estudio unos elementos curiosos que dejó aquí siglos a... ¿Elementos? Esas columnas cubiertas de enredaderas. Hay decenas de ellas por toda la zona. Yo las llamo las pruebas de Merlin. Creo que las creó como diversión para sus compañeros de Slytherin. Adoraba los puzles y los enigmas. Ya veo por qué te interesa tanto, Merlin. Querría saber más acerca de las pruebas. Bueno, pues te voy a contar un pequeño secreto. Nadie ha conseguido averiguar cómo funcionan, pero creo haber encontrado una pista crucial. Sospecho que la malva dulce es un componente importante para que funcionen las pruebas. ¿Malva dulce? Una hierba versátil. Merlin la mencionaba a menudo en sus escritos. Acababa de llegar para probar mi teoría cuando me han interrumpido. El caso es que cada espiral en la escritura de Merlin tiene un símbolo distinto en el centro. Y eso me hizo pensar, ¿y si... la malva dulce debe colocarse en el centro de los símbolos? Precisamente. ¿Quieres hacer los honores? Podemos comprobar que sale de nuestra hipótesis. He traído un baúl repleto de malva dulce. Está ahí, junto a mi tienda. ¿Este baúl? Sí, coge un montón, aunque ya tengas unas pocas. Pues cojo. Tengo la malva dulce. A ver, cinco no es un montón, ¿eh? En las enredaderas de esas columnas y en el remolino de piedra del suelo. Cada prueba tiene características así. Coloca la malva dulce en el remolino a ver qué pasa. ¡Hola! ¿Has visto? ¡Las enredaderas han desaparecido! ¿Qué hago ahora? Esto es territorio desconocido. Estas vidas me dan curiosidad. ¿Será que hay incendio? ¿Cómo le va a apuntar ahí? ¿Qué? Incendio. Mmm. Sale hierbas. ¿Qué puede ser? Un reparo. Vale. Quizá haya que invocar un fuego. Para eso son vidas. Y se intenta hacer, pero me deja. ¿Qué pasa? Incendio. Por las bolvas de Merlín. Las llamas hunden la pira. Deje secarse más. El de hacerlo es más rápido. ¡Incendio! ¡Por Merlín! ¡Qué preciosidad! Menudo día, me cuesta creerlo No me deja ver, ah, porque esto tiene el botón con nos Vale, bien Sí, perdí el botón que no es, porque estaba acostumbrado con otro juego Con el Disney En realidad en el mapa, ¿dónde estoy? Podría ir nadando a Howard Si quisiera Sí, perdí el botón que no es, porque estaba acostumbrado con otro juego Sí, perdí el botón que no es, porque estaba acostumbrado con otro juego Esto estaba en las misiones, aquí Esto queda en la cerebología Bueno, todo lo que me queda ahora es de Howard Yo digo de volver nadando Ah, no, me manda por aquí no sé de dónde, espérate A Howard, vale ¿Y por qué no puedo ir nadando? ¿Quién me lo impide? Este es Howard, sí No voy a jugar, voy a ir nadando Wow, se ve el fondo Esto es muy transparente ¿Podría acelerar? Sí Voy a ir a embarcadero Siempre hago esto en los juegos así de mundo abierto Que puedes tener escobas o cosas de ir o ir andando Pues yo voy a ir nadando ¿Por qué no? Si el juego es la más feliz del mundo Y andando por los sitios O volando la montura por ahí Disculpiendo sitios Me debe igual O sea No sé si estoy yendo al embarcadero a dónde voy Pero bueno, yo voy para allá Está de lado de allá al embarcadero Si no, no puedo subir Bueno, me da igual Venga Ya no veo el calamar gigante ¿Dónde estará? ¿Por qué no me saludo? Vamos a intentar Prenden aquí A ver Justo. Lo que no veo es como bucear, eso sí que no, no es como el guau que podrías bucear. Me da pena, puede descubrir muchos bichitos. Puede subirme esta roca, lo dudo. A ver si puedo averiguar algo de aquí. No, ah, sí, sí, sí que puedo. Bueno, más o menos. ¿Hay algo aquí? No. Y del otro lado. Ahí es verde, pero no... Uy, hay un cofre ahí, ¿no? Sí. Ah, ¿ves? No fue en vano dar vueltas. Pero no está unido con... Bueno, sí, pero... No me deja subir por aquí, tendría que ir por aquí... Todo este camino y subirá. Ve a la marcadera. No hay nada más, no. No, creo que no. Que se refleja ahí del agua, no sé. Por aquí puedo ya meterme en el camino, no me deja subir. Uy, creo que no me deja colarme a las escaleras. No, no veo cómo agarrarme. Ah, pero aquí sí, aquí sí. Ahora, ya estoy. Y sin ir a la embarcadera para nada. Ah, ya se ha hecho de día. Y hace unos gilipollas por ahí. Bueno, paso este ha hecho el juego este, ¿eh? Va a explorar. Vale, imagino que sea la vida real. Y subir tantísimas escaleras, yo paso, ¿eh? Os lo digo en serio. No me ha creado ni hay anillos gordos en Hogwarts, no me jodas. Es imposible estar gordo. Venga, por aquí. Podría usar los por los flujos, sí. Pero, ¿cuál es la gracia de eso? No, no me había fijado. Había un dragón ahí que se movía. No, no me había fijado. Me he metido donde no es. Siempre me confundo. Subir escaleras con bajar escaleras. Aquí. No, cómela. No tengo el lumbus, ¿eh? Ay, me he confundido. ¿Dónde está el humor? Levioso. Levioso. Axio. Incendio. Incendio. Lumos. Lumos. Dios, no me suena nada. Uf. Eso... Eso es tapice, eso es por aquí. No tengo ni idea, tío. Soy enfrente. No sé, no me suena. Esos tapices. Con el circo del frente, creo que no. ¿Es una bóveda de hierro de esas? No, aquí no es. ¿Por qué hay gente gritando? ¿Dónde podrá ser? No tengo ni idea. ¿De aquí abajo tiene ese estilo arquitectónico? A lo mejor sí, no sé. No caigo. No sé. Ya no me acuerdo bien cómo se resolvían. Había que buscar la flor... No, no sé, la mariposa y no sé qué hacer. Vale, de verdad. Ya buscaré algún día interno donde están todas. O lo digo a mi novio porque no me acuerdo. No estoy haciendo esta misión, ¿a qué no? No, no sé. Hay que hacer incendio, casi. Vale, la puedes la coger, por favor. Y aquí estamos. ¿Estos con qué eran? Con el... Eso. Bien, nivel 14. A ver, chavalín. A gran paso a la salda te espera. Hola, Lucan. ¿Está la ronda final de varitas cruzadas preparada? Hoy es el gran encuentro. Todo se reduce al momento en que averiguamos si tu entrenamiento y dedicación son suficientes para que te guste. ¿Quieres alcanzar la gloria? Ah, siempre que sí. Por supuesto que sí. Genial. ¿Vas a hacer un vuelo con alguien? Sí, Sebastián. Pues comencemos. No habrás visto victoria igual. Ya nos vamos entendiendo. Ya nos vamos entendiendo. ¿Todo primero contra cuatro? ¿Siendo dos? Eh, un poco injusto me parece. Eh, tres rojos. Tengo que cambiar los hechizos, por cierto. A ver. Esto no me falta para nada. Lumos. Reparba que lo quiero. Accio. Leviosa. Bueno, sí, sí. Se ha tocado mucho el más. Vale, sí. Vamos. 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 Madre mía, es que está muy fácil este juego, pero si no, no he pelado, hasta que si no me acuerdo. Creo que ahora sale incendio. Y listo. Quizás algún día me apunte a una ronda. ¡Qué victoria! ¡Has ganado el torneo! Me conformo con haberlo hecho bien. Y nosotros agradecemos participantes así de hábiles y elegantes. Y ahora, el merecido premio por la victoria. Y con todos los honores, te presento esta sencilla pero elegante muestra de habilidad consumada en el duelo. No sé qué es, pero bueno. Gracias, ha sido un honor. Te lo has ganado. Has demostrado cómo se libra un duelo. Ahora que el torneo ha llegado a su fin, supongo que debería volver a las tareas de la escuela. ¿Cómo estarán mis plantas de herbología? Hace mucho que no las cuido. Tan secas. ¿Y me dejaba volver a hablar con él? Hola, Lucan. Me gustaría practicar con el perfil de entrenamiento. Una idea excelente. Esta vez será un poco más complicado. ¿Vamos allá? Será mejor que vuelva más tarde. Muy bien. Cuando quieras, por aquí estaré. Bueno, no te piques. A ver, es que he ganado. Ah, esto es lo que tenía en el cofre. Este me gusta. Este da más defensa. Este es legendario. Bueno. Ahora vamos a cambiar la apariencia. Eso sí. A ver, apariencia. Esto me gusta, ¿eh? No sé por qué. Ah, de las baletas cruzadas. Ah, eso es un pringao. Y ya. Ah, eso es un pringao. Ah, ¿eh? Ah, eso es un pringao. No hay problema esto A ver si tengo puesta la mejor No No Si 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 tengo este Vale Entonces me he cambiado la apariencia de esto Y ponme lo que me gustaba Y listo Y luego yo me repate un poco Esta me pega más Vamos a ir a esto Bueno, el sombrero me gustaba Me he cambiado el sombrero Porque el sombrero me hace cosas raras No me he deseado Gracias 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 Vale, listo. Así, dos misiones. Y es la serbología. Lanza incendio contra enemigos. Buah, se lo he lanzado una vez. Y si voy al mapa a buscar enemigos, ya si completo eso. Vamos a buscar enemigos. ¿Dónde hay enemigos? Es que estoy en un pantano, que poco me gusta. Ah, mi, ahí hay enemigos, ahí hay enemigos. Ya sé que es esto. Una prueba de Merlin. ¿Dónde? Ah, qué hambre. ¿Dónde? ¡Ah! Este es un duelo. Que se ha puesto música rara. Creo que sí. Y no me di cuenta. Es que los matantes, ¿qué puedo hacer el incendio? No. 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 No, no. No. No, no, no. Es que a lo mejor lo lanza desde muy corto. O sea, tengo que acercarme más. Ahora. Ah, muy bien. Ojo, es que tampoco me sirve mucho para matarlos. A ver, menú desafíos. ¿Por qué está sin recoger? No sé cuánto puedo recoger. A esto. Vale. Tengo que hacer más incendios. Hay que buscar más enemigos. Hay enemigos. Ahí hay enemigos. Ah, pero está ahí arriba. Como yo estoy arriba. No sé si es enemigo. Creo que no. No sé si tengo poder para... Para pegarle a un troll de río, pero bueno. Me voy a hacer capa del incendio. Creo que es demasiado fuerte para meterme yo con esto. Vale. Decirínate. No. Así. No. No sé si... No. Es que me da tiempo a darle las teclas No se tan puede estar Todavía juego con mando creo ¿Ya pasas de mi tío? ¿En serio? ¿Y como se lanzaba la magia? ¿La magia? ¿La elemental? Con la X creo Tengo ya ese rollo o no? Vale, ya está Me voy a volver al... ¿Cómo se llama? Al castillo No 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 Um No ¿Qué es lo muy fácil? ¿Qué? ¿Qué es lo que hemos escuchado? Ah... Vale, yo ahora que... ¿Dónde cojones están esas? A ver... ¿Dónde cojones están esas? Ahora que todo es cura... Ehh... ¿Dónde cojones están? Bueno, pues ahora me sale una misión, voy a hacer esto... ¿Por qué ahora me sale los puntitos? Mmm... Vale, pues sí que me llevan de pesar todas las oscuras... ¿Dónde era la clase? Joder, me estoy más perdida, ya no sé dónde era... ¿Dónde estaba? No sé dónde estaba... El esqueleto ese... ¿Verdad por aquí? No tengo ni idea... No tengo ni idea... No tengo ni idea... ¿Me quedó ni idea? No, no... Hola, hola, hola... No va a dar tiempo, ¿eh? Ahora. Pues aquí no veo que esté el otro. Ah, mira, aquí, 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 aquí. Ah, mira. Ah, mira. Ah, mira. Ah, mira. Gracias. Lanzar hechizos requiere concentración y una varita firme. Joder, macho, no acerco ni uno. Joder, nunca te lo digo cómo va esta dinámica. Ay, Dios mío, de verdad, eh. Por fin. Sí, soy también una miembro orgullosa de la casa Ravenclaw. ¿Por qué? Siento curiosidad por cómo Hogwarts ha cambiado con los años. Entiendo. Bueno, como ya supondrá, el castillo está lleno de sorpresas. Me atrevería a decir que en este lugar no solo cambian las escaleras. En cuanto a los alumnos, bueno, parece que cada año son más hábiles. Aunque se siguen haciendo las mismas travesuras que en mis tiempos. Cuando era delegada, solía hacer la vista gorda ante toda clase de diabluras. Aunque es verdad que una vez amonesté a un tal Cineas Nigelus Black por disfrutar de una pluma de azúcar durante la clase. No, no imaginé que el profesor Black y usted estudiaran aquí a la vez. Las apariencias engañan. Verá, fui herida por el propio tiempo. No sé bien qué significa eso, pero suena horrible. Ah, bueno. Esos peligros eran gajes de mi anterior oficio. No sé si se habrá enterado, pero trabajé de inefable en el ministerio durante años. ¿Una inefable? ¿Qué? Ah, como seguro que ya supone, no puedo hablar de lo que hicimos. Huelga decir que el trabajo no estaba libre de peligros. Bien, espero haber saciado su curiosidad por ahora. Así es, gracias por hablar conmigo, profesora. Siga trabajando con la varita. Hay que prepararse para cualquier jugarreta. Dentro y fuera del castillo. Así que esta señora en realidad no es vieja, simplemente sufrió un accidente trabajando. No sé en qué plano está, ¿sabes? Es el problema. Bueno, me dice si está más para arriba o más bajo. ¿Esa persona puede hablar? Sí. Menudo lío, he armado. ¡Incendio! ¿Hay algún problema? Ah, hola. Gracias por preguntar. Soy Crésida, por cierto, y estoy en un apuro. Creo que me he metido en un lío con la bibliotecaria. Me gusta crear encantamientos. Pensé que había perfeccionado mi ligero como una pluma para usarlo en mis libros de la biblioteca. Se me cansan los brazos de cargarlos todo el día. Pero habré confundido la palabra latina de pluma con pájaro en el conjuro porque, al abrir la bolsa justo ahora en la biblioteca, echaron a volar, literalmente. Me parece una forma bastante complicada de no tener que cargar con los libros. ¿Puede? ¿Puede? ¿Qué gracia tiene la simplicidad? Los nuevos hechizos los crea alguien. ¿Por qué no yo? Recogería los libros y eliminaría yo el encantamiento. Pero esta no es la primera vez que uno de ellos amenaza la paz de la biblioteca. Amit dijo a la señora Scribner que eran mis libros los que estaban volando. Y ella dijo que si causaba más problemas, escribiría a mis padres. ¿Podrías cogerlos tú por mí? Solo hay cinco. ¿No sospechará de una cara nueva que simplemente esté echando un vistazo? Vale, hasta luego. Podría ayudar, si tengo tiempo, claro. Te lo agradecería mucho. Uno de los libros es mi diario. Preferiría que no cayera en malas manos. Si pudiera recogerlos y traérmelos, puedo eliminar el encantamiento. Bueno, pues ya hay una misión. ¿Dónde está la biblioteca? ¿Por aquí? Ah, no, hay que meterse. Las dos puertas son para ir a la biblioteca. Vamos a probar esto, porque esto nunca entré. Sí. A ver, como era la CSO4. A ver, espérate que apunte, espérate que apunte. Ah, nada, falé. ¿Ahí hay otro? A ver, que se me da más mal esto que... Uy, se me fue, no. No. Madre mía, fallo más la escopeta de feria. Ay, Jesús. Vamos a ver, a ver cuando se haga por aquí. Vale, ya estoy, ya estoy, ya está. A ver, donde hay más libros volando. Libros volando, libros volando. Ahora que se viene al piso de arriba. Vamos a ver, ¿eh? Vamos a ver. Ah, me está indicando un camino. Pues, seguir el camino, a ver. Vale, la planta de arriba no está, que está ganada abajo. Bueno, entiendo yo. Ah, mira, hay otro. Pues, si, que estaba arriba. ¿Cómo han mentido? La mierda esta. Hay que subir. A ver, lo acabo de ver. ¿Dónde está? Ahí hay uno. A ver, ¿qué se haga de ahí? Ahí hay otro. No es cierto, ¿eh? Ahí. Oh, Dios mío. Madre mía, todo está por ahí. Voy a ir para allá, a ver si lo veo. ¿Dónde está? Si estaba aquí. Es que me manda para abajo. Pero luego desde abajo no se ve. No se ve. No se ve. No se ve. ue. me acabo de imaginar había una de arriba si te va a doler la espalda mira bueno pues me creo que os había visto había uno por ahí ahí está un acerto vale vale solo me falta uno de ese punto hacia afuera dónde puede estar el que me falta lo he visto por aquí uno creo que no recupere a ver me he imaginado lo he visto lo he visto ¿Dónde estará? ¿Dónde estará la mierda del libro? ¿Dónde estará la mierda del libro? ¿Dónde estará la oscuridad? Vale, el libro es en oscuridad. ¿Dónde estará la mierda del libro? Pues no los veo, ¿eh? Yo jodería que vea uno aquí, pero bueno. Leer es tan mágico como un hechizo, ¿por qué no lo ven los jóvenes? Yo la veo, a mí me encanta leer. No tengo tiempo, señora. No tengo tiempo, voy a estar leyendo ahora mismo mientras... Es que no lo veo. ¿Dónde está el estúpido libro? ¿Dónde está el libro? Uh, cofre. ¿Para qué te enseñaré? Peseo unos libros. Bueno, señora, lo que sea. Vamos a dejarlo en señore. ¿Dónde está el libro? No, no me brilla nada. No, no me brilla nada. No, no, no me brilla nada. Tío, a ver, acá lo buscando en internet, no se va a estar en otro lado. Eh, a ver. Recupera los libros. Voladores. Descrecida en la biblioteca. 5 libros que están brotando el camino que marca el camino del mapa para llegar a la biblioteca tenemos que contar 5 libros que estarán volando por ahí, son fáciles de ver y si usas reverio podrás verlos a través de las paredes usa hacia para coger el seguro y cuidarse tío pues no dice nada más, están todos aquí vale muy bien, donde? verlos a través de las paredes no veo un carajo que no está, a ver va a subir arriba a ver si me da, no está tú le pones atrás a la vez, porque yo no tío pues no sé en el carajo están que está sonando es que hay algo por aquí hay un cofre ahí abajo no ya nace el tintineo hay perder, perdí algo ah, ahí está, ahí está, ahí está, ahí está ahí está el mamarracho vale, 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 está por este lado a ver a punto fatal por fin ese es el último libro ahora de vuelta a Cresida aquí había un, de este lado un cofre no quería hacer eso ¿dónde estaba? aquí pero no puedo atravesar la chimenea no sé por qué ¿por qué puedo subir? bueno, nada, saldré hola Cresida he reunido tus libros incluido el diario oh, qué alivio gracias te quito con gusto esa pesada carga de las manos aquí tienes pues lección aprendida desde luego no volveré a practicar encantamientos en la biblioteca en un tiempo ahora a ver dónde me equivoqué tal vez debería empezar por repasar mi latín menos mal que hay gente de fiar no me gustaría que nadie más que yo anduviese leyendo mi diario mal yo creo que por ahí ya llega ya hemos descansado de estudiar del examen de hoy y toda esa mierda vamos a recoger las cosas y y y y nada y lo dejamos por aquí hoy voy a intentar subir más cositas a YouTube porque se me está petando el ordenador solamente más cosas de vídeos y listo ajustes voy a guardar la parte de ahora si acaso y salir del juego hasta luego no y y y Gracias.